En días pasados, Cable Onda Empresarial se hizo presente en Expo Veraguas 2016. Nos sentimos orgullosos de participar por segundo año consecutivo en Expo Veraguas. Cable Onda Empresarial, como socio tecnológico de estos empresarios, ofrece soluciones de internet, telefonía y seguridad. Queremos darle la gracia por el gran apoyo que nos han brindado para la remodelación de la sala de terapia física. Un reconocimiento especial a Cable Onda por el aporte que hace al tema educativo en el cual trabaja junto al Ministerio de Educación. Cable Onda Empresarial Cable Onda Empresarial